Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Estamos nuevamente en Historia de Nuestra Historia. ¿Qué tal, Roberto? Hola, Felipe. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, ante todo, muchas gracias a la gente que saludamos en el Estadio Libertadores de América, cuando fuimos ahora El Rojo, con la gente de Pura Química. Así que muchísimas gracias a toda la gente que nos saludó. Fue afortunada en nuestra presencia. Así es, sí, sí. Así que, bueno, muy contentos por El Rojo y por lo lindo que la pasamos y la buena onda de la gente del club y haberlo conocido al Bocha. También. ¿Cuántas fotos te dio la gente? Muchas fotos ahí. La foto que me llevé del Bocha, aparte. Fue lo que nos pasamos muy lindo. Así que muchísimas gracias. Y volveremos. Sí, seguro. Hablaste de Historia también. Hablamos, hablamos. Hablaste de Historia. Hablamos de Historia, no podemos parar. Bueno, un poco la noticia sucedida el 17 de mayo, ¿no? La muerte de Videla nos lleva a hablar un poco de este personaje y de la dictadura en general, ¿no? Sí. Me parece que nunca, hasta además, recordar un poco cómo fue el contexto, en qué contexto se dio, todo eso. Sobre todo porque hemos visto algunas cosas en los medios que nos han, no asombrado, porque ya no nos asombramos de nada, pero ciertas comparaciones y ciertas liviandad en el tratamiento del tema, además del horror de ver las necrológicas de la nación, ¿no? Que hubo dos. Hubo la del sábado y la del domingo. La del domingo mucho más grande, más cantidad. Por ejemplo, estaba la de la familia Martínez Dios, el domingo. Que no... Bueno, parecía que la del sábado eran pocas, pero se agregaron todas las del domingo. Guardamos, es un documento histórico realmente, ¿no? Y todas venían con leyendas, no eran simplemente una salutación a la familia, que puede ser un gesto, vamos a decir, cristiano. Sí, sí. No sé si corresponde en este caso, pero por lo menos. Sino que eran contextos elogiando la masacre, ¿no? Claro. La amada lucha antisubversiva y la injusta muerte del amigo en prisión, decían y cosas como esta, ¿no? Muchos beneficiados. Había apellidos dobles y triples de beneficiados por el hombre. Estaba Guillermo Walter Klein, por ejemplo. Una de las... Bueno. En fin. Personajes de los que vamos a hablar hoy, partiendo un poco del contexto, ¿no? ¿En qué contexto se da este golpe? Un contexto latinoamericano muy complicado, ciertamente. Mundial, muy complicado, donde los Estados Unidos están muy alertas a lo que pasa en América Latina, donde está poniéndose en marcha en Chile un proceso económico y político a partir de la dictadura de Pinochet, ¿no? Con el modelo monetarista, un modelo absolutamente autoritario desde el punto de vista económico, donde el Estado fija pautas en beneficio absoluto de los sectores privados. Porque esto no es no intervencionismo del Estado, sino todo lo contrario. Es un Estado que interviene en beneficio de los privados. Porque es muy graciosa la postura de los liberales que, con total desparpajo y caradurismo, dicen el Estado no interventor. El Estado interviene en beneficio, por ejemplo, hubo pocos Estados tan interventores como la dictadura en la economía. La tablita que implanta el señor Martínez Díos, gran liberal, es el control de cambio cotidiano y la proyección del cambio, ¿no? A partir de la hemorragia de las reservas del Estado, por ejemplo. La garantía estatal de los depósitos, eso no es una intervención del Estado en beneficio de los sectores privados, que terminó en una verdadera catarata de fuga de divisas. Eso es intervención estatal, absolutamente, ¿no? Como habían hecho en el 30 algunos. Como habían hecho en el 30, como hicieron durante la libertadora, como hicieron con Guido, como hicieron con Frondice, como hicieron con Honganía. Y siguen las firmas, ¿no? Hay algunas cositas que me parecen interesantes de cómo se va dando la llegada de estos señores al poder, que es gradual, ¿no? Es un proceso gradual que arranca, uno podría decir, ya con la presencia de algunos de estos muchachos en la comandancia, como Macera, que entra a pedido a la logia de Licio Gelli, ¿no? Sí, sí. Y nombrado por Perón en su momento. Y luego, ya para 1975, está conformada la plana mayor de lo que va a ser el golpe de Estado, con los tres comandantes en ejercicio, Videla, Agosti y Macera, ¿no es cierto? Y la obtención, porque esto parece que fue una graciosa concesión del gobierno llamado justicialista o peronista de Isabel Martínez y López Rega, pero esto es una respuesta a presiones, y no estoy diciendo con esto que Isabel y López Rega no estén muy conformes y deseosos de firmar esos decretos, sino que esto venía por presión del poder económico, del poder militar, los decretos que autorizan en principio la intervención del ejército en la represión interna, en principio en Tucumán y luego en todo el territorio nacional. Con lo cual, las Fuerzas Armadas adquieren un protagonismo político absoluto, bajo la pantalla de la lucha contra la subversión, digamos, se empiezan a intervenir en otros terrenos, como por ejemplo la intervención en fábricas, en colegios, en universidades, ya en 1975, funcionando en una coordinación muy estrecha con la AAA, creada por López Rega, y que actuaba en coordinación con el ejército a partir del jefe de policía, que era Albano Arguindegui, el futuro ministro del interior de Videla, ¿no es cierto? Así que es interesante acordarse de todo esto y cómo, por ejemplo, nos contaba Antonio Cafiero, cómo los comandantes participaban de las reuniones a partir del 75 de gabinete. Videla, Agosti y Macera participaban de las reuniones de gabinete, opinaban, vetaban, decidían cosas, y ya había una importante cantidad de desaparecidos, unos 2.000 desaparecidos, muertos y desaparecidos, por la acción de la AAA en perfecta coordinación con el ejército y las Fuerzas Armadas. De manera tal que se prepara el terreno para lo que va a ser el golpe final, un golpe orquestado y muy bien planeado, donde hay toda una campaña de desgaste que hace que el ejército, particularmente los llamados profesionalistas, como Videla, por ejemplo, sientan que lo mejor que puede pasar es esperar hasta que el desgaste de ese gobierno francamente desastroso, indefendible, pero siempre lo que uno defiende era el marco institucional, digamos, no a Isabel, ni a López Regan, ni a ese horroroso gobierno asesino, por otra parte, porque hay que decirlo con todos los nombres. Había elecciones en unos meses. En unos meses. Esto es importante porque si no nos confundimos, es decir, que Isabel sea un desastre y que esté absolutamente asociada a la AAA con justicia, lamentablemente no alcanzada por la justicia todavía y suponemos que ya no va a ocurrir, eso no justifica de ninguna manera el golpe de Estado. Había mecanismos como el juicio político, mecanismos de la democracia para evitar el golpe y faltaban pocos meses para las elecciones, efectivamente. Así que las dos cosas deben ser puestas en claro. Es decir, uno para nada participa de la defensa del gobierno en tanto su accionar político, sino del marco institucional de un gobierno que había sido elegido por el pueblo. Y de la posibilidad de la renovación en el marco democrático. De eso estamos hablando. No estamos hablando de defender a Isabelita, ni a López Regan, ni a toda la runfla que acompañaba ese gobierno. Pero bueno, es interesante como elemento descriptivo para ver la calaña de estos tipos, que la vamos a ver. Pero ya la mentira sin sentido, que los pinta un poco de cuerpo entero. Lo que ocurría, por ejemplo, la noche del 23 de marzo, una noche muy interesante, es la noche que se prepara el golpe. Está el golpe lanzado, está la orden de batalla, está todo preparado para que a las 3 de la mañana se produzca el golpe. Hay primero una reunión con la Conferencia Episcopal Argentina en la sede de la calle Paraguay, como el señor Tortolo, que era uno de los más fervientes defensores de la acción represiva ya durante el 75, donde hay un aval explícito de la Iglesia Católica, como ocurrió durante toda la dictadura y como sigue ocurriendo, porque no hemos escuchado ninguna voz autorizada de la Iglesia de obispo para arriba, condenando o hablando del señor que murió, ni nadie los comulgó. El tipo seguía tomando la comunión diariamente en el penal de Marcos Paz sin que mediara ninguna excomunión para este señor, cosa que es gravísima, intolerable, podemos decir. Y otra cosa que ocurría la noche del 23 de marzo es que estos 3 jefes del ejército se reúnen con Dehesa, que era un hombre muy cercano a Isabel, fundamental, que es el que cuenta un poco de las memorias de último momento. Ministro de ella, ¿no? Ministro de ella. Bueno, ahí se allana prácticamente a todas las exigencias, le piden un montón de cosas, que cumplan, que intervengan el peronismo, que hagan un montón de cosas. Él dice que sí, que está de acuerdo. Y a las 10 y 10 de la noche Lidia lo saluda, Dehesa, y le dice Doctor, quisiera que usted exponga la posición del gobierno ante los altos mandos del ejército, para lo cual le pido que mañana a las 12 del mediodía concurra a la sede de mi comando donde convocaré a los comandantes de cuerpos que no se encuentran en Buenos Aires. Está mintiendo, ¿no? Espantosa. Acá se vuestra la calidad de esta gente, ¿no? O sea, mentira, porque yo sabía que a las 3 empezaba el golpe, ¿no? O sea, le está chamullando olímpicamente, ¿no? Habla de una calidad moral, si ustedes quieren, comparado con todo lo demás que hicieron, pero acá habla de cómo empieza esta cuestión, que seguirá con la detención de Isabel, la detención de una parte importante del gabinete y el envío fundamentalmente de las cabezas más visibles y legales del peronismo a los barcos de Aguirre y 33 Orientales, ¿no? Donde van a parar Lorenzo Miguel, bueno, varios, inclusive el gobernador riojano de aquel momento, Carlos Menem, y también ocurre un hecho en esa madrugada del 24 de marzo ya lanzado el golpe adelante, ¿no? Que es bastante interesante, que es el primer muerto prácticamente de la dictadura que es Alberti. El mayor. El mayor Alberti, un hombre muy interesante que ha sido un hombre cercano a Perón, ¿no? Y que luego fue militante importantísimo de la resistencia, ¿eh? Sí. Y aquí Martín Anderson reproduce de alguna manera aquella carta que le envía a Alberti el día 23 de marzo a Videla, que dice más o menos acaba parafraseando un poco a Anderson lo que decía, ¿no? Los argentinos tenemos una ingrata experiencia acumulada en este siglo. Con el argumento siempre esgrimido y ahora repetido de la necesidad de defender un estilo de vida, nuestro estilo de vida, el ejército protagonizó como represor repetidamente en contra de la voluntad popular. Los nombres de los lugares e incidentes que mencionaban sonaban como el estacato de un batir de tambores, la matanza de centenares de trabajadores en huelga en la desolada Patagonia en la década del 20, el bombardeo de 1955 a la atestada Plaza de Mayo por aviones de la Marina en el desdichado intento de derrocar a Perón, la ejecución sin juicio de los guerrilleros en Trelew en 1972, los esfuerzos de los militares ese mismo año para impedir que la gente fuera a saludar a Perón a su regreso después de años de exilio. la lista proseguía Alberti sentía que la historia estaba por repetirse. Bueno, la verdad que bueno después de Alberti seguía hablando por ejemplo de lo más representativo de las empresas líderes y lo más rancio de los terratientes de ganaderos que conjuntamente con representantes de las fuerzas armadas debatían la situación económica del país y criticaban al gobierno cuando se anuncia que el ejército intervendrá en la subversión de las fábricas escribió Alberti la situación es seria y también no solo para los trabajadores sino también para las propias fuerzas armadas impulsadas a avanzar en un terreno donde serán llevadas a sustituir a los policías en los ambientes fabriles hasta ahora privadas y hacer custodios de los intereses de una de las partes precisamente la menos indicada para representar el interés general. ¿Cómo fue respuesta a esta carta? un comando flamante de golpe militar llegaba a su casa en la avenida Libertador 1160 al grito de Alberti venimos a matarte y lo tiraron por la ventana la familia presenció como era saqueado completamente su departamento presentó denuncias una de las cuales fue desestimada por un juez famoso de la dictadura que fue el juez Sarmiento Alberto Sarmiento quien comentó dice Anderson todos los peronistas como Alberti tendrían que volar por la ventana este era el juez de la dictadura el juez Sarmiento la patota empieza ese mismo día empieza ese mismo día y como bien dice Alberti el objetivo inicial recordemos que uno de los peores desaparecidos es René Salamanca en Córdoba la madrugada del 24 de marzo un gran delegado gremial uno de los principales protagonistas del cordobazo delegado del Esmata Esmata Córdoba y aquí tenemos un documento realmente estremecedor decíamos que Walter Klein era uno de los que había publicado una necrológica en defensa de su amigo Videla recientemente fallecido esto contaba Mignone Emilio Fermín Mignone un defensor de los derechos humanos sobre un encuentro que tuvo en el Plaza Hotel en aquel momento y pasaba lo siguiente Al encontrar un amigo me acerqué a él me presentó a su interlocutor era Walter Klein padre del segundo hombre en el Ministerio de Economía del mismo nombre estábamos cerca de la puerta de pronto vimos entrar exultante al general Alcides López O' Frank que acababa de ser nombrado presidente de la empresa siderúrgica Hacienda sucediendo Martínez de Hoz se acercó al grupo y saludó Klein lo felicitó por su designación diciendo ahí se necesitaba un hombre enérgico como usted López O' Frank sonrió complacido luego la conversación se orientó hacia los rumores de una posible huelga en el sector señalando Klein que tenía noticias de la detención de 23 delegados de fábrica el general creyendo que yo también pertenecía a la banda adueñada del poder comentó tranquilizándolo no se preocupe Walter le dijo todos están bajo tierra comunica a la población que a partir de la fría el país se encuentra bajo el control operacional de la cinta militar que recomienda a todos los habitantes el escrito acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar de seguridad o policial así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de lujo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operación firmado Jorge Rafael Videla teniente general comandante general del ejército bueno así era la cuestión el enemigo central del movimiento obrero los trabajadores conscientes los delegados de fábrica ahí apuntaban incluso explícitamente esto lo dice Juan Alemán secretario de Hacienda de Videla lo que vamos a escuchar seguidamente que es absolutamente explícito acá no hay interpretaciones posibles Juan Alemán con esta política buscamos debilitar el enorme poder sindical que era uno de los grandes problemas del país la Argentina tenía un poder sindical demasiado fuerte frente al cual era imposible el florecimiento de cualquier partido político porque todo el poder lo tenían ellos ahora con un mercado laboral en movimiento el trabajador no acude más al dirigente sindical por su problema porque si no le gusta su empleo se va otro y listo hemos debilitado el poder sindical y esta es la base para cualquier salida política en la Argentina bien como lo hemos debilitado ya venimos viendo ¿no? como lo han debilitado a partir de qué métodos lo han debilitado para terminar con esta parte digamos que creo que es fundamental y la menos hablada me parece a mí ¿no? el ataque al movimiento obrero digamos hay casi una lectura de clase media de la dictadura de las víctimas y se deja de lado por ejemplo la enorme resistencia de los trabajadores esos dos años de centenares de huelgas heroicas huelgas contra la Ford la Mercedes-Benz Graffa etcétera etcétera General Motors y demás y desaparecidos entre desaparecidos comisiones internas enteras es muy interesante lo que cuenta Anderson en este libro de decir secreto sobre lo que pasó en la fábrica Ford los dirigentes sindicales Adolfo Sánchez y Juan Carlos Amoroso fueron llamados el día antes del golpe a una reunión con los cabecillas del departamento de relaciones laborales de la Ford Motor en su planta de estampado la empresa reúne al cuerpo de delegados que se encontraba en la planta de estampado en esa reunión el señor Galarraga gerente de relaciones laborales lee un papel que dice le entregó un coronel al cual se negó a identificar porque su palabra bastaba para exhortarles a trabajar en sus tareas olvidándose de todo tipo de reclamos y manifestó que todo problema se había acabado como había negociaciones pendientes solicitadas por los delegados sobre una cuestión de cuentas Amoroso preguntó si esas conversaciones iban todavía a celebrarse usted señor no entiende replicó el jefe de Ford esta reunión ha terminado Amoroso dele saludos a Kams cuando los trabajadores preguntaron quien era ese hombre el coronel Ramón Kams que más tarde se jactó de ser responsable de unas 5.000 muertes los jefes de la Ford se echaron a reír ya se van a enterar replicaron tres días más tarde Amoroso Sánchez y los otros dirigentes fueron secuestrados de sus casas por hombres armados que llevaban tarjetas tomadas de los archivos de la oficina personal de Ford el 12 de abril la policía y tropas del ejército rodearon la planta de la General Motors de Barracas en una operación espectacular un ala de la fábrica se había rehusado a trabajar después de haber sido despojado de sus beneficios por realizar tareas inseguras un capitán del ejército y unos pocos de sus soldados empezaron a interrogar a los trabajadores sobre la causa del paro luego hablaron con los jefes de la fábrica más tarde las tropas del ejército entraron en la planta y empezaron a empujar a los trabajadores que se quejaban a punta de fusil de nuevo a su puesto de trabajo una vez que la situación quedó normalizada las tropas se retiraron llevándose consigo a tres trabajadores que protestaban obligados a trabajar con rifles apuntando a sus espaldas a un ritmo febril de producción la disciplina laboral y la represión hicieron las condiciones insoportables para los trabajadores situaciones similares a las de Ford y General Motors se dieron en la Argentina en otras grandes plantas automotrices Fiat Renault Peugeot y Mercedes Benz pero no solo los trabajadores mecánicos sufrieron los efectos de las primeras operaciones militares casi todas las fábricas del país fueron sometidas a supervisión este cambio se dio especialmente en las compañías consideradas vitales por los militares y en las industrias más importantes de cada sector o actividad recordemos que además se incorporaban a los directorios a militares a estos directorios de empresas se incorporaban a militares que eran parte también ya del asunto de parte interesada esto son cosas que no tenemos que olvidarnos porque casi el 50% de las víctimas son trabajadores y también más del 50% son jóvenes de entre 16, 18 22, 23 años esto es un poco el saldo que ha dejado la masacre perpetrada por Videla y sus socios civiles vamos a escuchar algunos audios hay cierta coherencia en esto se cumplía en junio del 79 el centenario de la campaña del desierto de otro general también genocida general Roca y agradecidamente Videla decía estas palabras una visión certera y profética de nuestro futuro alentó la campaña del desierto las voluntades se sumaron en heroico sacrificio para afianzar las fronteras reales del país militares sacerdotes maestros y colonizadores abrieron un ancho camino a las nuevas poblaciones a las escuelas a los ferrocarriles al trabajo creador y a las compartidas esperanzas de la grandeza común en esta centenaria memoración recordemos aquellas hazañas que confirmaron la postestad nacional sobredilatadas extensiones que ahora exhiben el fruto fecundo del trabajo y la pujanza de quienes la poblaron para engrandecerlas integrando definitivamente a las viejas razas que habitaban este suelo fue esa una integración fundada en el respeto a una bravía estirpe que de ese modo accedió a la civilización y a la responsabilidad ciudadana vamos a una pausa y seguimos en historias de nuestra historia acercando la historia a nuestra gente historias de nuestra historia bueno seguimos hablando de este personaje que murió el 17 de mayo hace unos días vamos a escuchar alguna otra voz de este tipo él da una conferencia de prensa en 1979 que es realmente impresionante es un documento de canal 7 que hemos hecho un programa especial una vez de lo pasado pensado donde pasamos varios fragmentos yo creo que es muy interesante escuchar primero porque se nota que el tipo es un cuadro no es un cualquier milico es un tipo con formación preparado por algo fue elegido como la cabeza visible de este gobierno cívico militar eclesiástico que fue la dictadura y es a veces también es interesante como les cuesta a ellos expresar lo inexpresable es decir como puede ante la pregunta una pregunta hecha como esos pases en la puerta del área para que el tipo se luzca y diga como puede participar el ciudadano común del proceso como decían ellos de la dictadura y fíjense ustedes lo que decía Videla de como podía participar el ciudadano común que está claro que el ciudadano común no es un militar que está por encima de todos los demás o un Martínez Dios o un alemán ciudadano común como nosotros si, si pero no un peronista ni alguien de izquierda claro eso directamente ya está pero vamos a ver que tiene para decir el general Videla sobre los ciudadanos comunes Clara Mariño de la revista Extra señor presidente como y a través de que medios el ciudadano común puede participar en el momento actual del proceso es sencilla la respuesta sintiéndose argentino genéricamente yo creo que no es menester que el proceso ofrezca un cargo determinado si el proceso tiene objetivos que han sido y son la esencia de nuestro sentir como argentinos cada uno desde su lugar de trabajo está anotado en el proceso como periodista como empresario como militar como sacerdote cumpliendo con su función de Estado está ayudando a este proceso está inscripto en el proceso que tiende a eso justamente haber recreado la fe del argentino en sí mismo y en el país y a través de esa fe esperanzado en llevarle un destino mejor del que nunca hubo de apartarse y que lamentablemente del que se apartó y bueno este es la quizá el tramo más conocido de la conferencia de Videla pasado muchísimas veces sobre la situación de los detenidos desaparecidos nosotros hemos hecho justicia en el programa pasando completo el audio donde vale la pena recordar que hubo un periodista valiente como José Ignacio López que le hace una pregunta muy arriesgada en ese momento en 1979 y que incluso comete un fallido muy interesante José Ignacio López porque le pregunta por los detenidos sin causa se corrige dice sin proceso ¿no? y por los desaparecidos haciendo referencia a una cosa que había dicho el Papa muy tibiamente obviamente como fue la actitud de Juan Pablo II para con la dictadura pero a pedido de los familiares hubo una mención digamos muy leve sobre los desaparecidos en Argentina y José Ignacio que era un hombre muy cercano a la iglesia inclusive cubría siempre la cuestión eclesiástica para la nación ¿no es cierto? desde ahí le hace la pregunta pero había que animarse y es entonces por eso que Videl habla de los desaparecidos no porque a él se le ocurre hablar de los desaparecidos sino porque un periodista muy valiente vamos a escuchar completo este tramo que lamentablemente suele omitirse de por qué este hombre habla de los desaparecidos y esta frase que tanto hemos escuchado ¿no? el último domingo de octubre el Papa Juan Pablo II se refirió a la Argentina en la Plaza San Pedro de distintas maneras pero entre otras cosas habló de un problema que ya ha sido tocado aquí como es el problema de los desaparecidos y de los detenidos sin caos sin proceso le quiero preguntar si usted que muchas veces se ha dirigido al Papa le ha contestado reservadamente a esas expresiones de Juan Pablo II y si hay algunas medidas en estudio en el gobierno sobre ese problema más allá de la del tiempo a la que usted hizo mención recién por lo pronto el Papa cuando habla en esa circunstancia habla al mundo no le habló a la Argentina y habla en su condición de pastor y habla ejerciendo más que un derecho una obligación que tiene por ser cabeza de una Iglesia que hace del amor el eje en el cual gira su creencia que es justamente el amor al prójimo fundado en la dignidad del hombre no tiene otra forma más que decir que hay que preservar la dignidad del hombre de no haberlo dicho en esa u otra circunstancia yo diría que hasta falta su deber de Estado y esa advertencia del Papa en su condición de pastor de instar a la dignidad del hombre no está ajeno a nuestro sentir porque justamente para defender la libertad y la dignidad del hombre la Argentina tuvo que enfrentar este tremendo problema de una guerra en la que pagó precio de sangre una guerra que no quisimos que no declaramos que nos fue impuesta y la Argentina repito los argentinos no tenemos nada que ocultar ni nada que avergonzarnos en ese sentido porque justamente eso ocurrió en defensa de los derechos humanos del pueblo argentino gravemente amenazados por una agresión del terrorismo subversivo que pretendía cambiar nuestro sistema de vida de un sistema de vida inspirado justamente en una visión cristiana del mundo y del hombre en la que el hombre pueda realizarse en plenitud con libertad y con dignidad eso nos quería ser quitado y para evitar que nos lo quitaran luchamos y pagamos sangre por los mismos derechos humanos que el Papa reclama entonces primero no estaba en mí ni era necesario que yo hiciera ningún tipo de contestación porque a quien habló para el mundo en cuyo contexto estamos colocados y participando los mismos ideales como gobernante no tenía nada que decir porque adhiero a eso y como católico mucho menos porque no es más que ratificar lo que yo como católico también pienso salvo que hubiera sido una carta ratificatoria y de felicitación pero no se puede felicitar a quien cumple con su deber marcar a través de la luz del evangelio iluminar las acciones de los hombres es la función del pastor y él la cumplía creo que queda una parte final de su pregunta que más se va a hacer si yo le preguntaba si había algunas otras medidas que pudiera estar estudiando el gobierno porque el Papa en esa ocasión hizo algunas solicitudes más allá de la referencia que usted hizo al tiempo como factor para solucionar este grave problema si señor y con una visión así cristiana de los derechos humanos el de la vida es fundamental el de la libertad es importante también los del trabajo de la familia de la vivienda etcétera 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 si la Argentina atiende a los derechos humanos en esa omnicomprensión que el término derechos humanos significa pero yendo concretamente porque sé que usted hace la pregunta no a esa visión omnicomprensiva de los derechos humanos a la que hizo referencia el Papa en forma genérica sino concretamente al hombre que está detenido sin proceso es uno o al desaparecido que es otro frente al desaparecido en tanto esté como tal es una incógnita el desaparecido si el hombre apareciera bueno tendrá un tratamiento X y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento tiene un tratamiento Z pero mientras sea desaparecido no puede tener ningún tratamiento especial es una incógnita es un desaparecido no tiene entidad no está ni muerto ni vivo está desaparecido frente a eso frente a lo cual no podemos hacer nada atendemos a la consecuencia palpitante viva de esa desaparición es el familiar y a ese si tratamos de cubrirlo en la medida de lo posible no tenemos más que eso que se ha hecho y si se nos ocurriera alguna idea mejor la aplicaríamos por ahora no es más que eso con respecto al detenido usted sabe que permanentemente se hace un seguimiento de los casos que están en consideración detenidos fundamentalmente a disposición del Poder Ejecutivo por tiempo prolongado y sobre la base de esos estudios de cada caso en forma particular se van produciendo modificaciones en el grado de detención que va desde la simple libertad porque se considera no necesaria la detención de esa persona en función de la situación que se vive la opción para que pueda salir del país conforme al artículo 23 de la Constitución la modificación de su detención en un lugar determinado por una detención domiciliaria el pasaje directamente a la justicia para que con pruebas fehacientes pueda tratar y hacer el debido proceso y el mantenimiento de algún cupo de personas que pese al no tener proceso a nuestro juicio no pueden vivir la libertad porque no merecen vivir en libertad eso es materia de un permanente seguimiento y son entre las cosas que el gobierno hace frente a esos problemas concretos que usted cita yo creo que una de las perlas de esta conferencia de prensa es cuando Videl habla del peronismo un tramo muy poco conocido y no tan repetido como el otro yo creo que muy poca gente lo ha escuchado probablemente los que vieron nuestro programa nada más donde se le pregunta por el peronismo cómo caracterizar al peronismo y cómo tiene que ser la conducta del peronismo para poder participar en la elección recordemos que este es un viejo tema de las dictaduras qué hacer con el peronismo ya del 55 en adelante parece la libertadora la respuesta vuelve el fantasma de la libertadora escuchen lo que dice Videla por favor con mucha atención como habla de democracia Jorge Rafael Videla en ocasión de su viaje a Japón usted dijo que si el partido peronista se organiza como un partido político con responsabilidad ciudadana tendrá cabida como cualquier otro partido en tanto adecue sus hombres y sus ideas a un régimen de democracia plena usted cree que un partido basado en el culto a la personalidad y por lo tanto esencialmente antidemocrático tiene derecho a participar realmente en un sistema democrático usted dio la respuesta si se mantiene esa tesitura de un culto a la personalidad de un culto a la demagogia no es justamente un partido organizado responsablemente para vivir en democracia puede que creo que usted lo tiene textual esa manifestación mía puede que yo haya hablado que el partido peronista puede incorporarse como tal a una sociedad democrática donde el partido político es una célula vital si por tal entendemos tal cual estaba tal cual estaba concebido tal cual estaba pensado tal cual vivía evidentemente no tendría cabida el hombre que militó en el peronismo se adecua a sus ideas en lo individual si se agrupa en un sistema partidario democrático no totalitario no demagógico no personalista ese hombre por el hecho de haber militado en el peronismo no puede estar exento e imposibilitado de poder participar en la vida política pero en tanto encuentra una forma de agruparse democrática es decir el partido peronista si usted entiende por tal una cristalización del partido tal cual lo hemos conocido no tiene cabida en un régimen democrático los hombres que lo componen en tanto cambien sus ideas y adecúen sus estructuras a un régimen democrático donde el representante es elegido democráticamente donde no hay un culto a la demagogia y al personalismo dejaría tal vez de ser el peronismo cristalizado como es conocido en ese caso tiene cabida no sé si es clara la diferencia no es un matiz capcioso creo que es una diferencia de fondo bueno increíble lo que dijo Videla y él dando lecciones de educación democrática es un poco fuerte como ser un buen ciudadano totalmente la verdad que es un poco fuerte y finalmente se le pregunta al hombre cuáles serían los pasos que habría que dar para una salida democrática porque recordemos que todos estos golpes siempre dicen en su proclama que lo hacen para purificar el ambiente y que construyamos una auténtica democracia todos lo han dicho en algún momento y por supuesto Videla no va a ser la excepción estamos en 1979 faltaban cuatro tremendos años hasta 1983 cuando no por voluntad de ellos sino porque se les vino el mundo encima después de Malvinas dieron elecciones vamos a escuchar que dice Videla sobre los pasos a dar sobre la democracia señores el límite que yo había impuesto en esta libre expresión era solamente el tiempo y está llegando a su fin podríamos hacer alguna pregunta más pero por favor algunos que no haya tenido porque si hace tiempo que estaba levantada la mano señor presidente Alberto Amato de la revista Gente hace unos minutos hizo usted referencia a un juego pendular que la Argentina había vivido durante 50 años y al deseo reflejado en la propuesta política de las fuerzas armadas de instaurar una democracia auténtica ¿cuáles son a su juicio los pasos los medios que deberá dar el país para la instauración de una auténtica democracia y para la instauración asimismo de un gobierno civil sin la debilidad manifiesta que dio origen a los gobiernos militares bueno creo fervientemente que estamos en el comienzo de los pasos para lograr ese objetivo ¿por qué digo el comienzo de los pasos? porque el propósito del proceso y sus objetivos básicos fijaban como aspiración de deseo eso instaurar a su debido tiempo una auténtica democracia representativa republicana federal que atendiera las necesidades del hombre y el pueblo argentino ayornado digamos a la fecha que vivimos algo así casi literalmente pero eso es una expresión de deseos tenemos experiencias recientes de cómo se ha comportado ese sistema con la sociedad argentina recíprocamente la sociedad argentina en ese sistema con algunos de sus defectos y muchas de sus virtudes creo en consecuencia que esa expresión de deseo que es el objetivo hay que concretarla hay que darle formas concretas llámese formas estructurales formas orgánicas formas jurídicas que delinean concretamente esa expresión de deseo de una democracia auténtica esa es la tarea que se abre de ahora en más en ese segundo capítulo que tendrá este documento que van a dar a conocer las fuerzas armadas y que es el ideario así llamado en el que está justamente ese corazón omnicomprensivo de la propuesta en el que se define qué país queremos en lo político en lo económico en lo social en lo cultural etcétera etcétera dado a modo de guía es lo que va a generar justamente la posibilidad de un diálogo para enriquecerlo y entre todos ir conformando esas formas concretas de la democracia que queremos decir cuáles son estas formas sería justamente negar la posibilidad del enriquecimiento mediante el diálogo en ese documento está lo que las fuerzas armadas genéricamente piensan que debe ser la argentina en lo político en lo social en lo económico en lo cultural pero abren la posibilidad que esas formas así delineadas puedan ser perfeccionadas puedan ser enriquecidas puedan ser mejor delineadas y confirmadas a través del enriquecimiento que la ciudadanía toda convocada a ese diálogo puedan aportar para conformar esa democracia deseable creo que ahora justamente se inician ese tipo de pasos para llegar a conformar primero eso que deseamos y luego caminar hacia eso que deseamos lo que no significa llegar hasta el final desde ya tenemos que estar caminando según las urgencias que cada una de esas formas estructurales o jurídicas nos vayan imponiendo una de las cosas de las que uno no tiene que cansarse de hablar es la colaboración de la iglesia durante la dictadura creo que es fundamental porque fue una parte importantísima creo que hay dos hay dos puntos muy importantes desde lo que podría ser lo no castrense que es todo el aparato económico dominante que fueron los mandantes realmente mandantes no mandatarios sino mandantes los dueños los dueños del poder de lo que venimos hablando fíjense ustedes como el general López O'Fran tranquilizaba a guarda el claim padre diciéndole que se tranquilo que están todos bajo tierra llegó la paz un poco lo que decía el contralmirante Rial en la libertadora hemos llegado para que el hijo de Barrendero muera Barrendero acá estamos volvemos un poco a las andadas con eso pero hay algunos testimonios que realmente son bastante impresionantes uno es de un sacerdote llamado Sabas Gallardo que operaba el tercer cuerpo de ejército en Córdoba que dice lo siguiente el padre Sabas Gallardo el capellán militar de la cuarta brigada de Córdoba que participó en las increíbles brutalidades cometidas en el centro de detención de la perla asumió como suyas las doctrinas acuñadas por ciertos oficiales franceses durante la ocupación de Argelia lo que hemos hablado tanto aquí si la tortura dura más de 48 horas es pecado ya que solo está permitido torturar ese tiempo porque después la célula subversiva se disgrega está permitido dice el capellán militar está permitido quiere decir que cuenta con el aval y después viene el padre Castro Castillo que es otro capellán que dice algo que bueno creo que no merece ningún comentario escuchen simplemente lo que dice el hombre respecto de la integridad física y la tortura Castro Castillo enseñaba únicamente los delitos gravísimos y daños irreparables pueden ser castigados con la pena de muerte para delitos menores deben aplicarse penas menores pero que siempre consisten en la privación definitiva o temporaria de algún bien puede ser la libertad mediante prisión la honra mediante la publicidad de su culpa o bien la integridad física mediante castigos corporales sufrimientos físicos o aún mutilaciones la pena corporal es moralmente hablando tan válida como siempre el potro o la picana no difieren en su calificación moral bien bueno no sé que podemos que podemos agregar a esto ¿en qué evangelio está esto? en qué evangelio según según ellos claro recordemos además por supuesto todo lo que tuvo que ver con la destrucción de la cultura el ataque a la cultura la quema de un millón de libros en un solo operativo del centro editor de América Latina en una sola noche recordando las hogueras hitlerianas y escuchemos un segundito a Videla hablando de la cultura que tenía para decir de la cultura el general Videla la cultura como un modo singular de expresión del arte la ciencia o el trabajo de nuestro pueblo será por ello impulsada y enriquecida estará abierta al aporte de las grandes corrientes del pensamiento pero mantendrá siempre fidelidad a nuestras tradiciones y a la concepción cristiana del mundo y del hombre es precisamente sobre esa base y nuestra individualidad histórica que la Argentina ha de alinearse de hoy en más junto a las naciones que aseguran al hombre su realización como persona con dignidad y en libertad muy interesante este documento de la CIA que describe al general Videla es un textito corto que describe así al general Videla la agencia central de inteligencia de los Estados Unidos el general Videla es alto y delgado de ojos azules y cabello oscuro una persona verdaderamente agradable muy amable y aunque es algo tímido su sonrisa es tan espontánea como su apretón de manos las historias vulgares no son del gusto del general Videla a pesar de ser competente en cuestiones militares Videla no era considerado un hombre de carácter fuerte indudablemente no tenía al sí fácil pero parecía sentirse más cómodo en el rol de asistente de un individuo más fuerte esto puede atribuirse a sus antecedentes religiosos así lo veía la central de inteligencia americana con muy buenos ojos evidentemente hasta que pongan un general democrático como decía otra gente también así que bueno esta es la visión que tenían estos muchachos sobre el general Videla que ha pasado a otra vida no sabemos si mejor ha eludido los juicios solamente estaba condenado por una causa tenía decenas de causas sobre sus espaldas y lamentamos eso en ese sentido lo único que lamentamos de su muerte es el que haya eludido la justicia el accionar de la justicia que hayan quedado pendientes esas causas creo que los familiares le deseaban larga vida en ese sentido para que responda finalmente y sobre todo ya no un espíritu de venganza sino de justicia y sobre todo hasta una cuestión humanitaria que devela cómo mantuvo ese espíritu de verdugo hasta último momento Videla donde no reveló absolutamente nada que pudiera ayudar a esclarecer la ubicación de los desaparecidos y sobre todo cómo poder encontrar a los nietos desaparecidos cosa que sí estaba en su poder absolutamente estamos convencidos de esto como si el silencio fuera una especie de venganza el silencio fue su venganza se llevó a su tumba secretos muy valiosos para el accionar de la justicia y para el reconfort digamos para reconfortar a tanta familia que tanto hizo padecer nunca mostró arrepentimiento en ningún momento siempre justificó lo que hizo incluso vamos a escuchar un audio para terminar donde él reconoce muy tempranamente en una conferencia que da en Venezuela donde reconoce la existencia de desaparecidos muy tempranamente en pleno ejercicio de su poder vamos a escuchar esta conferencia en Caracas en Caracas en nuestro país han desaparecido personas esta es una tristísima realidad pero que objetivamente debemos reconocer tal vez lo difícil sea explicar el por qué y por vía de quién esas personas han desaparecido bueno muchas gracias por habernos acompañado nos volvemos a encontrar el próximo domingo a las 14 horas aquí en Historias de Nuestra Historia muchas gracias Roberto nos estamos escuchando Historias de Nuestra Historia Conducción Felipe Piña Coconducción Roberto Martínez Producción Martín Piña Archivo Mariano Faim